Vámonos primero, claro que sí, rumbo a la frontera de Mexicali, Baja California, claro que sí. Y esta semana empezó la vacunación masiva para mayores de 50 años de edad en Mexicali y continuó la jornada con mujeres embarazadas. Naciela Pizano nos presenta la información de esta campaña. En esta campaña se habilitaron cuatro puntos de vacunación en turnos matutino en Plaza Cachanilla y en el turno vespertino en el FEX, Ciudad Deportiva y el Cuartel Militar. Las primeras dosis fueron aplicadas en Plaza Cachanilla, donde se formaron largas filas desde las 8 de la mañana. Ahí estaba Carla, quien a pocas semanas de dar a luz fue de las primeras mujeres embarazadas en aplicarse la dosis. Es mucha seguridad y pues ya tu bebé trae un poco de lo que es la vacuna a lo mejor. Me embaracé en la cuarentena pues aislada en mi casa nada más, no fiestas, no reuniones. Por ser el primer día de vacunación, tuvo una gran demanda al grado que en las primeras horas se agotaron las dosis, lo que ocasionó largas filas de espera de hasta por tres horas. Sin embargo, la gente esperó sin importar las inclemencias del calor hasta que llegaron 500 vacunas más para cubrir la demanda en ese punto. Creo que sería bueno por cuestiones de logística, que tuvieran los papelitos que dan a cada persona y ya no se evitan el rollo de que les reclamemos que se acabaron las vacunas y esto, ¿no? Habían llegado mil dosis, nos dijeron hasta donde está la señora de Florecitas y ahorita ya avisaron que llegaron 500 más. No nos fuimos por aferrados, ¿no? Como buenos mexicanos y aquí estamos en la fila todavía. Durante esta semana se aplicarán 22 mil dosis en la ciudad con dos horarios de 8 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 10 de la noche, a fin de cubrir la demanda de estos grupos a su totalidad. Recuerden, tenemos 22 mil dosis. Si el día de hoy no alcanza usted vacuna, no se preocupe. Está por llegar una embarcación importantísima a nuestro territorio, que será la totalidad de este rango de edad para Mexicali. Se espera que la campaña de vacunación contra el COVID continúe de manera ininterrumpida en las siguientes semanas, a fin de que en Mexicali se pueda reducir los contagios y vuelva a cambiar el semáforo epidemiológico en amarillo hasta llegar a verde. A pesar de la demanda que existe en este grupo de edades, la campaña de vacunación contra el COVID continuará toda esta semana. Desde Mexicali informó Naciel y Pizano para Telemundo 3.